De su nacimiento no sabemos prácticamente nada, sin embargo de su vida conocemos muchos detalles. Sí, estoy hablando de la Virgen María. Hoy, 8 de septiembre, recordamos la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Pero es curioso que celebramos su nacimiento aún sin saber grandes detalles del mismo. Y aquí ya tenemos una reflexión para nosotros. No importa cómo haya sido tu nacimiento, lo que importa es lo que hagas en tu vida. Tristemente a veces nos lamentamos por cómo nacimos, dónde nacimos, el país donde nacimos, la familia con la que nacimos, la economía, etc. No importa las circunstancias, no importa el nacimiento, lo que importa es qué vas a hacer con tu vida. Fíjate, Jesús nace en un pesebre, pero su vida fue un modelo para todos. Fíjate, la Virgen María, desconocemos los detalles de su nacimiento, dónde nació, cómo fueron esos momentos, pero su vida fue ejemplar para todos nosotros. De María no sabemos casi nada de su nacimiento, y sin embargo, ahora todas las generaciones le conocemos y le veneramos. No importa dónde hayas nacido, qué estás haciendo con tu vida, es la pregunta que te debes hacer. La segunda reflexión que podemos hacer es, ¿por qué te van a recordar en el futuro? ¿Vas a dejar realmente un buen recuerdo a tus familiares, a tus amigos? En el Magnífico se encontramos de María, y todas las generaciones te llamarán Beata. Todas las generaciones te felicitarán. Y tú, con tu vida, ¿dejarás realmente un buen testimonio, un buen ejemplo? ¿Por qué se recordarán de ti? ¿Por qué eras alguien servicial? ¿Eras alguien humilde? ¿Eras alguien alegre? ¿Alguien sonriente? ¿O porque eras alguien enojado? ¿Alguien que no podía llevarse con todos? Etcétera. Segunda pregunta entonces que hoy nos podemos hacer a la luz de esta fiesta es, ¿y a mí? ¿Por qué me van a recordar en el futuro? Qué bueno sería que nos recuerden por cosas buenas, por testimonio, por ejemplo. Tercero, entonces, como propósito o como conclusión, como María, intenta dejar huella en la vida de los demás. Que cuando pases por la vida del otro, dejes realmente alegría, dejes realmente testimonio. Cuando María pasó por la casa de Isabel, dejó alegría, llevó servicio, llevó la presencia de Dios ahí. Deja huella en la vida de los demás. No dejes cicatrices. Tristemente, a veces, cuando pasamos por la vida de los demás, hacemos tanto daño, como María, que cuando pasemos en la vida del otro, podamos dejar verdadera huella. Tres reflexiones entonces a la luz de la natividad de la Virgen María. No importa cómo es tu nacimiento, importa cómo es tu vida. ¿Por qué te recordarán en el futuro? ¿Dejas huellas o cicatrices? El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Amén. 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 Amén.